Y en directo a vamos hasta Davos con nuestra enviada especial, Daniela Blandón, para hablar sobre el inicio del Foro Económico Mundial. Daniela, muy buenas tardes para usted, ya cuéntenos cómo comienza esta edición número 54 del foro. ¿Qué tal Andrés? Muy buenos días para usted. Pues ya comenzó, ya terminó de llegar toda la gente, son más de 2.800 invitados este año, en la que es la reunión anual más importante de la élite política y empresarial. Entre los participantes estarán los presidentes de varios países, entre ellos Emmanuel Macron de Francia, también el presidente de Israel. Y esto hace que las guerras estén en el primer orden de la agenda de este Foro Económico Mundial. La guerra en Ucrania, de hecho, ha sido en los últimos tres foros la principal protagonista de las conversaciones. Así es, Ucrania vuelve a encabezar la lista de temas. Daniela, cuéntenos qué se ha dicho al respecto. Bueno, el presidente Volodymyr Zelensky ya llegó a Suiza, participará en este foro por primera vez de manera presencial desde el inicio de la guerra, a comienzos del 2022. Él vendrá para impulsar su plan de paz de 10 puntos que ha venido siendo discutiendo sin mucho éxito durante el último año con los líderes occidentales. Inclusive el domingo, en la víspera de la apertura de este Foro Económico Mundial, hubo una reunión con la representación de más de 80 países, los asesores de seguridad nacional en la que se pretendía hablar sobre este tema. Hoy el Kremlin ha dicho que no se llegará a nada con estas conversaciones, puesto que ellos no son parte de las mismas. Inclusive uno de los llamados que se hizo fue a China, que es uno de sus principales aliados, para que siente en la mesa de negociaciones al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Daniela, y como es tradicional, en el Foro Económico Mundial se dio a conocer el estudio sobre la desigualdad. ¿Qué nos muestra este año, por ejemplo? Ya es tradicional que también en la víspera de la apertura del Foro Económico Mundial Oxfam Internacional, que es reconocida internacionalmente por ser una ONG que trabaja en temas de desigualdad, pues dio a conocer este informe que presenta año tras año, en el que lo que dicen básicamente es que la situación lo que está haciendo es empeorar año tras año. Hablamos con el director ejecutivo interino de esta organización y esto fue lo que nos dijo. El informe apunta a una nueva era de supremacía multimillonaria. Estamos diciendo que esta será una década de divisiones. Los cinco más ricos del mundo han duplicado su riqueza desde 2020. En Occidente, 5.000 millones de personas en conjunto se han empobrecido. Esto está sucediendo cuando 800 millones de personas en el mundo duermen con hambre. Entonces esta es una desigualdad realmente obscena. Y lo que estamos viendo es una era de control del mercado por parte de los multimillonarios. Daniela, muchas gracias por este reporte. Desde Davos, nosotros vamos a estar al tanto de cómo se desarrolla esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!